bueno estamos en el nuevo piso que tenemos un poco de tenemos una forma de guapa a ver si nos ponemos en marcha a recoger todo todo esto de cajas ponernos ya las pilas me estoy colocando ya el rinconcito para nosotros pero para que veáis por lo que he estado tan liado que no he podido subir vídeos que es que se me junta una de las de otra macho al principio el canal recuerdo que estuve en una mudanza también y luego al año que ha sido ahora me toca otra o sea soy nómada tío tocó a mudanza por año la verdad en mis colegas me lo dicen tener el nómada ni pero me mola el día ya cuando tenga todo os haré un boxing aunque tampoco hay mucho que enseñar porque es un apartamento chiquitín es un ático tiene una terraza arriba que es más grande que la casa pero está bastante bien así que nada vamos a colocar un poco ya sabéis que esto no falla coca colita y quiva amigo hemos recogido algo por lo menos pero la verdad es que nos ha dado hambre y yo me he quedado colocando la play y ya pues aquí lo dejo ya veremos si hago algo después sí bueno ha merecido la pena después del palizón diario que no ha podido esperar ya no tengo ya ni coacción de palabras bueno ha quedado espectacular todo lleno de trastos aún pero ya tenemos el mustrengo de sofá aquí ahí tenemos a mí colocando y ya por fin por fin por fin voy a poder pasar una noche tranquila en casa que lo más importante estamos ordenando todo pero bueno os dejaré imágenes y vídeos de cómo se va a quedar esto que es por lo que he estado ocupado estar al loro prometen copy coño por la canción hemos estado de mudanza como bien sabéis aquí estamos en la nueva casa se me hace un poco extraño la verdad porque ya os enseñaré un poco bueno habréis visto en el vídeo la parafernal y tal y este fin de me queda pendiente pues el garaje que es lo más importante para mí yo vivir en el garaje por mí me da lo mismo el garaje que me lo tengo que cambiar y preparar esta semana que es un follón muy muy grande pero bueno este fin de semana lo vais a ver conmigo que se va a resumir así en nada pero de momento no de momento vamos a calmarnos vamos a ir a hacer las cosas que tengo que hacer vamos a comer vamos a cenar mejor dicho vamos a ir a por de mí a ver a alexiño alex el ruso loco vamos a ver si encuentro algo en esta casa porque ya no se encuentro nada ha colocado de mil las cosas pero de nuevo paliza nos hemos pegado un señor palizón a cambiar los trastos 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 más trastos y los que nos quedan esparcidos por ahí arriba y bueno un poco pero bueno ya lo tenemos casi casi ya hemos dormido aquí llevamos durmiendo cuatro días y muy a gusto vamos a por de mí a ver qué se cuenta bueno pues nada vamos a por de mí y a ver qué hacemos llevo un caos tío la mascarilla estas te has quedado bueno vámonos con la fragoneta niño más feliz yo que me la perdí hay una cosa que no he dicho en el canal que es el tema del audi lo tengo pendiente de grabar porque me gustaría hacer una intro para el tema del canal y el audi se va el audi se va de casa me la han señalizado me han dado bueno me han mandado el chico 500 euros y me parte el alma de tener que tener que venderlo pero bueno en un principio no quería pero bueno ya sabéis que económicamente pues se jode un poco todo esto así que no nos queda otra que esperar que se mejore un poquito todo y a comprarnos algo potente yo quiero ese no la compras si claro te lo regalo la mascarilla cirulais corre venga no se atropellan no se atropellan no estaba aquí de vas a coppar están ahí pobre cuánto te vas a llevar cuánto con dos es tú ya se me pasa el sillo importante En verde por la general Qué bonito es, como me gusta Ojalá pueda tener uno en un futuro Buah chaval, habéis flipado Esta es la mejor Esta No falla Con esta Con esta Gano dinero Me lleva, no paso frío Así se trazan las curvas Señores, mirad, mirad Yo no sé con qué cojones va haciendo Que se va a matar ella sola Mirad, mirad, mirad ¡Achú! Me he metido dos carriles para ella sola ¡Sinvergüenza! Madre mía, tío Cuidado que se te cruza Crúzate ahora, aquí A la izquierda, rápido Vaya tela, jolega Adiós Puta tarada Mirad las vistas que tiene este cabrón Aquí arriba de su casa, eh ¡Guau! Aguazamos Vamos a matar Una furgonetilla como sube ¡Mamma mía, 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 mía! Mía aquí rally Me estoy pegando por aquí Matamos 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 Si es que ya no sube la pobrecita en tercera ¡Eeeh! Cuidado, buen hombre Si te pillo no es mi intención Pero Voy escuchando a los chichos aquí Me quedo contigo Vámonos Que me ponen Que me meten copyright No puc Poner esa canción Vamos Alex Por favor Puerta Este niño vive como en el chalet de Pablo Emilio Escobar Bueno Tenemos que ir a Falta aquí Ahí falta uno con una metralleta vigilando Y ahí otro sentado Está de un fuerte Fue una organización muy guapa Dos horas Me as tardé Aalex Aquí Aquí dirán Dirán Todos aquí pijillos y tal Me verán a mí con la furgoneta El chándal Dirán Este chaval Viene a robarnos seguro Aalex Mamma mia Estás ya entera A ver Llamalo pelotuda Es más Alex Mira, 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 mira Mira el niño Chicas Pautillado Hola Hola De Gardener ¿Qué hace? El tío, se va a montar con el cóctel ¿Qué dice? Ahí está Cirulais Raúl ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cabezón? Mira qué guapo el tío ¿Qué pasa? Triste tío No sé Como un día un poco Alex Has hecho un buen enchef Tiene muy buena pinta tío Bueno, aún no lo has probado Ahora voy a hacer un reaccionando Te voy a empujar las potes ¿Te imaginas? ¿Qué falta de respeto es esa? Te he echado ahí mierda ¿Qué pasa? ¿Dónde estás tío? ¿Qué pasa? Este es el gato drifter tío ¿Os te dais cuenta qué recibimiento me hacen aquí? Con una sisita y todo tío ¿Eh? Joder macho, qué nivel marido Que soy un pro con la sisa Espera que me lo tomo y hablo como Putin Love es Es que esa no paella en verdad El estilo Pero no sé No digas paella tío Que aquí la gente Hay valencianos aquí Hay valencianos tío Me van a decir que está bueno tío No, no me ha salido muy bien Sí Está bueno, me gusta Está mintiendo cámara Pastosito tío No, está bueno Está muy rico A mí Me gusta ¿Y a ti? ¿Y al gato? ¿Le pongo de al gato? Oye Nos hemos puesto locotas tío Ups Si no es muy legal ¿Qué hablabas eh Alex? No, nada Yo quito la cerveza de aquí en medio Que no nos paga Águila todavía Para que hagamos publicidad Yeah 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 ¿Y la música? Es que no la pongo Porque me ponen copyright Que te pongan un strike Chica Vamos a pasar postre ya tío Qué mafias eh Señores Hoy Se han enfadado Porque Porque dice que No, no me he enfadado por eso Me he enfadado por ti Porque me está atando mucha rabia No Dice que quiere ir a buscar tabaco Pero Se nos ha echado la hora encima No, no No señor Sí, sí No, no, no Se nos ha echado la hora encima Y no podía parar Porque había quedado con Alex Y tenía que llegar a casa No, no, no Yo salí de trabajar Y te dije Párate en la gasolina No voy a parar Que el tabaco No sé qué Te digo Vale Pues tenemos que irnos antes Porque el toque de queda Es a las diez Y la gasolinera Son las únicas Que tienen tabaco Ahora mismo Entonces Hay que irnos antes Y señores Hemos ido a una gasolinera En el albir ¿Y qué ha pasado? Encima el hombre me dice No, no, no No puedo coger Esa es una señal del destino Y quieren Que no smoking Más que entrar a mi casa Parece que entra un puticlub Qué luminosa No me hace ni puta gracia No le conozco Bueno, aquí Alex Último viaje ya, tío Hemos subido ya Hemos hecho ya Por lo menos Siete, ocho viajes Y Mira, mira, mira Mira lo que quiero hacer Me quiere romper el coche El cabrón No abre, ¿no? Uh, toca ¿Pero no abre? No Pues como íbamos diciendo Hemos estado de mudanza Con la casa Como bien habéis visto Y hemos cambiado también el garaje Que tengo en mente Montar el garajito allí Un poco más chiquitín Pero bueno Dentro de lo que cabe Está bien No quiero tampoco Ya que me meten copy No quiero un garaje tampoco más grande Ni nada O sea que se está bien Y bueno Pues ya lo vais a ver Cuando lo tengamos montado Pero bueno Ya estábamos sacando trastos Y subiendo Trastos de mi padre A la casa Aquí tenemos a Touchman ¿Qué ha pasado? Estaba en mudas ¿No ha petado? No Es que ha habido un holocausto Ahí dentro, ¿no? Sí Pasado, tío Yo te miro Yo te miro como descarga, ¿vale? Chupan Bueno, el Audi también Pues, me estáis viendo Hemos mandado La llanta a reparar Que tenía una Una fisura Por detrás había partido Y no se me ha llevado Esa sorpresa Que todos los días Se nos deshinchaba Y pues ya sabíamos De que era Se había roto Y en cuanto nos la traigan Pues Nos lo llevaremos a limpiar Porque mirad De la tormenta salen Que hubo Nos lo llevamos a limpiar El Ibiza Que está detrás También nos lo llevamos Al garaje Y a seguir con él Allí A hacer todo el interior Y demás Así que vamos a descargar Mientras Bueno, bueno, bueno El freganchín Bueno Estamos cogiendo forma, ¿no? Estamos colocando Un poquito todo Falta hacer el punto de luz Y tal Hemos guardado Todos los trastos Nuestros arriba Vamos a cerrar Todo esto Que no queremos Que se vea nada De la calle Pero bueno Ya va apareciendo Un garajillo Medio medio, ¿sabes? Están a les aquí Pegando un repaso Al suelo Nos hemos pegado Una panzada muy buena Los dos a cambiar Cosas de entre La mudanza de la casa Y del garaje ¿Te dices, Ale? Hemos hecho cardio Por... Dos formas laborales Completas, tío De mudanza Pues sí Hemos pillado Ale Que es un tío grandote Nos ha ayudado Y la verdad Que es un crack Que es un buen amigo Hemos colocado Todo lo de aquí abajo Estamos con las herramientas Y tal Y... Bueno, pues como estáis viendo Pues... Todavía nos quedan Nos quedan bastantes cositas Que hacer Pero poquito a poco Pues... Falta que se lleven Cuando vendamos el Audi Pues las ruedas Y trastos De ahí arriba Que tengo muchas piezas De la Audi A quitar mierda de aquí Y... Ahora vamos A seguir colocando Un poquito Lo que hemos dicho De ahí arriba Y un poquito más Tampoco hay gran cosa Que hacer Pero bueno Para que lo vayáis viendo Con nosotros Bueno, vamos a cambiar Vamos a ponerle Las bombillas Aprovechando así Entre tiempo y tal Pues nos apetece Tenemos un gusanillo De tocar coche Vamos a ponerle Las bombillas de Xenon Y vamos a ponerle El Lip ¿E o no? Estas bombillas Unas Philips Abore, abore Vamos a ver Que le queda Tú dices Que alumbramos más Bueno, también Un detalle muy curioso Que ya hablaremos Un poquito más adelante El tema de los coches alemanes Tengo que comentaros Un dato del por qué En Alemania Se compra más barato Y también hay coches Y también hay coches Que en España No tenemos O sea Con ciertos extras Que aquí no salen Ya hablaremos de eso Que también es un tema Muy importante Y pondremos de ejemplo Este coche Cuando hagamos dos o tres Tonderías con él Que lo vais a ver también Vamos a ir a darle con él Bueno, vamos a explicar Para quien no sepa Tampoco cómo va Cuando el poco Lo tenéis aquí colocado Aquí tenéis dos tornillos Que son estos dos Son de Ale normal Hemos soltado Por lo que es el cubre cable De lo que abre La apertura del capó Lo hemos soltado Por comodidad Para meter la mano Y el foco sale a presión Tiene aquí una pestañita Debajo Una pestañita de goma Pegáis un tiróncito Hacia afuera Y sale Y ya sabéis El típico Mecanismo de bombilla Normal por dentro Con su alambre Y ya está Vamos a ponerla De Xenon Hemos comprado Comprables estas Que es rollo azul Vamos a probar A ver la diferencia Alex Tío Bueno Hemos comprobado Que no es la bombilla Nos han vendido H7 Cuando son H4 Ya sabéis H4 en este modelo No pongáis H7 Pero el chico Le dijo Súper confiado Que eran El modelo H4 O sea Perdón H7 Y no son Aquí las tienen Son estas Esas No Bueno Alex No ha habido suerte Las bombillas no valían Es lo que nos toca Hemos desmontado Por suerte Solamente un foco Y ya hemos visto Que es un H4 Así que vamos a Desengrasar un poquito La parte de abajo De lo del lip Y vamos a ponerle el lip Vamos a intentar Centrárselo bien Y tal Para que se quede recto Porque a mi me pasó Una vez en el Audi Que se me quedó Un poco cojo Se me quedó lateralmente Hacia arriba Así que vamos a darle caña La liada que hacemos aquí No Alex Por la camarita Aquí moviendo Mira la diferencia De lo que es Un coche con lip Y sin lip Va de casa totalmente Es el mismo paragolpes Pero mirad Lo hace un aspecto Mucho más agresivo Es que no tiene nada que ver No hay se apreciará Pero brutal Mirad el labio Vamos a atornillar Limpiarlo Lo que hemos manchado Los deditos Pero es brutal Le da un toque Súper elegante al coche ¿Estás contento o no Alex? ¡Bien! Bueno aquí nos hemos colocado Una mesita Que bueno Ya hemos dicho Que esto se va a ir fuera Las ruedas Se la llevarán Más espacio para mí Hemos puesto por ahí atrás Los albeites Y demás Bastante ancho Quieras o no A ver No es una locura Porque el espacio que hay Ya veis Que tenemos entre pare y pare Lo pasa que hay que centrarlo bien Pero luego tenemos aquí arriba también El altillo Que es un desagogo bastante bueno Hemos puesto trastos nuestros y demás Y ahora lo que estoy pensando es Si subimos estas baldas de aluminio Si las subimos arriba Y dejamos todo esto de aquí despejado Simplemente con la baldita de arriba Con las herramientas Y así pues quitamos trastos y mierda de aquí Y luego todo eso va a ir tapado Y vamos a dejarlo chulo Yo creo que puede quedar bien ¿Vosotros qué pensáis? También escucho ideas Acepto ideas No sé Lo que vosotros queráis Pero a mí me gusta Va cogiendo forma poquito a poco Y bueno El garaje de arriba La explicación de por qué lo deja Pues también como me he mudado Pues ya no tenía ganas de estar subiendo Porque bueno Tampoco es que esté muy lejos Pero no tengo ganas de estar subiendo Y bajando pa' uno y pa' otro Y dentro de lo que cabe Pues este está al lado de casa O sea que me pilla En venir con el patinete un momento Y me puedo liar A hacer lo que tengo que hacer Que me puedo dejar el coche desmantelado Aquí dentro Y también está guardado Eso es un dato muy importante Que va a estar el coche ya guardadito La moto también entra Así que bueno Family Aquí yo creo que vamos a dejar Un poquito Para que veáis lo que estoy haciendo Porque estoy tardando tanto en subir vídeos Pero próximamente Pues ya espero No tener que joder la racha Como siempre me pasa Y poder continuar Y siguiendo Subiendo vídeos Vamos Así que esto ha sido todo por hoy Family Os despide Adiós Suscribiros Me gusta Y Un abrazo muy fuerte Familia Y nos vemos En el siguiente vídeo Bueno Ahora sí que sí Nos despedimos ya de verdad Adiós Adiós Guapo Se ha quedado chulo Detallito Bueno family Pues ya vamos a recoger Ya hemos conseguido hacerlo de fuera Tal Ya mañana seguiremos otro ratito Lo dejaremos para el siguiente capítulo Yo creo que en este Entre mudanza y preparación de garaje Ha quedado guay Así que Yo creo que por hoy Nos va Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.